¿Deseas cambiar tu código al momento de desbloquear tu iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo cambiar el código de acceso de la pantalla de bloqueo en el iPhone. Muy bien, para ello, pues entonces vamos a dirigirnos como tal a la ruedita de configuración. Una vez aquí, vamos a buscar la opción denominada Face ID y código. Ahora vamos a ingresar nuestro código con el cual desbloqueamos normalmente nuestro iPhone. ¿Listo? Y una vez aquí, vamos a ir a la parte inferior en donde dice desactivar código y cambiar código. Entonces, vamos a dar un clic en donde dice cambiar código. Aquí nuevamente vamos a ingresar el código anterior, ¿no? Ahora, pues ya lo único que nos queda por hacer es poner el nuevo código, el cual deseamos pues ingresar al momento de desbloquear nuestro iPhone. Una vez que termines de hacer, pues vas a volver a repetir este código y vas a dar un clic en aceptar. Así de fácil y sencillo, pues vamos a poder cambiar el código de desbloqueo de nuestro iPhone. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y pues regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.